Gloria al Señor, denle un aplauso con todo su corazón, amén No se canse de alabar a Dios, así como Dios no se cansa de ser bueno Hacia con nosotros, amén Entonces quiero ir concluyendo hermano con lo que hemos estado hablando acerca De lo que es el don de profecía o el don profético Estábamos o estamos mirando acerca de cuáles son los propósitos De este don de profecía Ya miramos lo que es y ya miramos lo que significa Es muy importante saber lo que es y saber lo que significa Miramos que uno de los propósitos del don de profecía Es que Dios habla sobrenaturalmente o directamente a los hombres, amén Entonces ese es uno de los propósitos que estábamos mirando la vez pasada Número dos, otro de los propósitos es para manifestar Lo oculto de los corazones de los hombres, hermano Y convencer a los incrédulos que realmente Dios está en medio de nosotros, hermano Entonces uno de los, otro de los propósitos es para manifestar lo oculto Del corazón de los hombres Una de las señales más seguras, hermano Que evidencian o comprueban que el Espíritu Santo está obrando en alguna congregación Es su convencimiento de culpa en el pecador Su convencimiento de pecado, de justicia y de juicio Donde la gente dice, men, ahí Dios me habló a mi corazón Es cuando una palabra de profecía es dada a una persona Y le descubre los secretos de su corazón O sea, lo más íntimo revela los secretos del corazón Y los más íntimos pensamientos, hermano Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y dice, y disierne, fíjese la palabra de Dios Disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano Entonces a través de una palabra de profecía a una persona Se le descubren los secretos del corazón Lo más íntimo de esta persona Que solamente Dios es el que conoce Entonces cuando esta persona recibe una palabra de profecía Entonces se le llamará o se le llama al arrepentimiento Y es cuando ese individuo o esa persona, hermano Pasa al frente, hermano, aceptando a Jesucristo Y reconoce que Dios está en medio de nosotros, amado hermano Entonces la persona viene al conocimiento de Dios Pero aquí donde Dios se ha glorificado Aún yo cuando entré a una iglesia evangélica por primera vez Yo dije, estos que comen, que adivinan Estos parecen adivinos Estos parecen inspectores que me andaban inspeccionando El mes pasado que están hablando todo acerca de mi vida Están revelando las condiciones en las que se encuentra mi vida personal Mi vida matrimonial y lo que me rodea Pero no eran inspectores, amado hermano Ni eran adivinos Sino que era un hombre de Dios Con una palabra profética Que estaba revelando lo más íntimo Lo más oculto de mi corazón Entonces fue cuando yo caí postrado Diciendo realmente Dios está en medio de los aleluyas Los aleluyas no cargan una religión más Los aleluyas cargan al Cristo de la gloria Al Cristo que habla Al Cristo que liberta Al Cristo que restaura Y a través de esa palabra profética Hermano que descubrió los secretos de mi corazón Entonces caí rendido, postrado Diciendo realmente yo quiero a ese Cristo Al que usted me están predicando Es lo que la gente hace Aquí hay gente que llegaba con malas intenciones No pensaba quedarse Ellos decían aquí A mí no me van a convencer a ser cristiano Pero Dios persuadió tu corazón Dios reveló los secretos de tu corazón Dios habló a lo más íntimo de tu ser Entonces te diste cuenta Que no fue el hombre el que te trajo a este lugar Fue Dios que te trajo a este lugar Para que lo conociera Y para que tú realmente te dieras cuenta Que Dios existe Y que el diablo te quería destruir Pero llegaste a tiempo Y Dios canceló los planes del diablo Y ahora estamos en victoria Aunque el diablo no le guste Pero Dios está con nosotros Y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros amada iglesia? Muchos están aquí por una palabra de profecía Una palabra profética Que descubrió el secreto de su corazón No anda adivinando hermano Muchos que se mueven con un espíritu de adivinación O hay supuestos profetas Que están estudiando Ustedes saben que hoy en día Todo el mundo tiene Facebook hermano Aun los cristianos andan ahí Filgoneando a otras mujeres Que no son las de ellos Y andan ahí ¿Quién está filgoneando ahí? La Biblia no dice escudriñar Facebook Porque a mí A vosotros os parece Que en Facebook tendréis la vida eterna Cristo nos dijo El Facebook da testimonio de mí Que yo soy el único Unigénito hijo de Dios Entonces que anda haciendo ahí Filgoneando lo que no tiene que Y anda ahí buscando a mi ex ¿Cómo se llamaba mi ex? ¿Cómo estará? ¿Cómo se mirará? ¿Todavía estará como Una botella de Coca-Cola De vidrio O estará como una Botella de Coca-Cola De tres litros? ¿Aló? Muchos que Hermano Van a las iglesias Se meten A las redes sociales Averigüen de las personas Y después les hablan Conforme a los comentarios Que leyeron Pero cuando es una palabra Un hombre O una mujer de Dios profético No necesita Que le cuenten Oh a mí me ha dicho Hermanitos hermano Pastor quiere que le cuente Algo Si no van a edificar Mejor cállese la boca Pastor yo siento Yo tengo el don De la comunicación Para no decir chisme Y si quiere meterle Más azón A los mensajes Yo sé unos dos que tres Chismecitos de dos que tres Para que entonces Se pueda inspirar Para predicar Con más unción Digo esto Deje que el Espíritu Santo Se encargue De su ministerio Sabe que Deje que el hable Porque si esto viene Por chisme La gente se va a endurecer La gente lo va a recibir Pero si esto viene Por inspiración divina La gente hermano Se va a convencer Hermano Y el Espíritu Santo Va a traer convencimiento De pecado De justicia Y de juicio Entonces la persona Va a decir realmente Dios está hablando A mi corazón Y a mi vida Esto no es necesidad Decía un hermanito Que predicaba A mí se me hace difícil Predicar en las iglesias De allá afuera En la iglesia local Decía Es fácil Porque tú ya conoces La condición de la gente Ya sabes como camina Cada persona Pero predicar allá afuera Es difícil Porque no conoces Las condiciones De la gente Entonces no sabes Que vas a predicar Pero el hombre profético Dice A mi me encanta Predicar allá afuera Donde no conozco A la gente Para que el Espíritu Santo Se manifieste Y esta gente sepa Que Dios todavía Tiene profetas Que Dios todavía Tiene hermanos Mujeres Profetiza Que Dios todavía Se mete A través de la ciencia A través de la profecía Para revelar Lo oculto De los corazones De la gente Y para que esta gente Se alinee Se enderece Y camine Como Dios quiere Que caminen A su nombre hermano Mira de Corintios 14 24 y 25 Dice Pero si todos Profetizan Y entra Algún incrédulo O indocto Por todos Es convencido Porque Es convencido Por todos Por todos Es juzgado Lo oculto De su corazón Se hace manifiesto Y así Postrándose Sobre el rostro Adora a Dios Declarando Que verdaderamente Dios está Entre vosotros Hermanos Otro de los propósitos Del don de profecía Yo quiero que usted Haga esta palabra La atesore Diga Señor Quiero que esta palabra Se encarne en mi corazón Así como el diablo Encarnó Resentimientos Amargura Odio Rechazo Señor Y era una persona Que todo el resentimiento Lo que me hicieron Las traiciones Los golpes Todo eso se vino Y se encarnó En mi ser Y me hizo una mujer Amargada Un hombre amargado Un hombre frustrado Un hombre fracasado Pues deseche Todo eso Y que esta palabra Se encarne En su espíritu Y en su corazón Y que usted diga Ah yo soy Esta iglesia Que habla Primera de Corintios Capítulo 14 Que esto se encarne En su espíritu En su corazón Que usted lo tome Lo crea Lo accione Para que lo manifieste Hermano Que usted le diga Señor yo quiero Manifestar Que usted le diga Señor porque Quitaron las células Si yo no estaba De acuerdo En mi corazón Padre Señor Yo quiero manifestar Pero no quiero ir Con el pastor A decirle Y a contarle Mis sueños Y tantas cosas Señor yo quiero Meterme contigo Lo oculto Y que esto se manifieste A tal grado Que tú me hables Y me digas Ve a tales apartamentos Y dile A la manager De ahí Así dice el Señor Dios necesita Que se establezca Una iglesia En este lugar Y que esta mujer Caiga Bajo la unción Y diga Yo tuve un sueño Anoche Que iba a venir Una persona A cierta hora A decirme Lo que tú Me estás diciendo Si se activó Lo que el pastor Predicó Y usted va La manera Pero que te pasa Es que siento La unción Siento presencia Del Espíritu Santo Porque se activó Una unción Y usted viene Y dice Pastor Aquí están las llaves De lo que se Había hablado Porque en mi corazón Nunca estuvo El cerrar Porque como soy Un hombre De Dios O una mujer De Dios Y los hombres Y la mujer De Dios No se resignan A la derrota Sino que siempre Miran más allá De lo que Toda persona Normal y natural Puede mirar Dice pastor Puede sacarme De la sección Dos Uno O la tres Y me puede enviar Aquí a este lugar Porque Dios Me necesita Que se active Esta palabra Hermano Que se active Y usted diga Oh my God Como que Dios No está predicando Está profetizando El Espíritu Santo Entonces Otro de los propósitos Es para edificar La iglesia Para edificar Literalmente La palabra edificar Significa Levantar La profecía O la palabra profética No es predicar Un mensaje Preparado Hermano Sino Es hablar Espontáneamente Bajo la unción Del Espíritu Santo Para la edificación De las personas O para la edificación De la congregación Es decir Cuando recibimos Una palabra profética Esta nos edifica Nos levanta Nos fortalece Nuestra fe Para seguir Hacia adelante Siéndole Fiel a Cristo Y a su palabra Pero ese es Uno de los propósitos Edificar Yo sé que usted Está asimilando Y está orando Señor Donde Donde Que está haciendo El hermano Lo que está Se está conectando A la palabra Diciendo Señor Que apartamentos Había soñado Que tú me estabas hablando Pero eso déjalo En pausa Y conéctese A lo que sigue De que otro De los propósitos Es para edificar A la iglesia Para levantar A la iglesia Entonces cuando viene Una palabra Hermano Profética O se activa El don de profecía No es Predicar un mensaje Preparado Sino hablar Espontáneamente Bajo la unción Del Espíritu Santo Para edificar A la iglesia O a las personas Entonces cuando recibimos Una palabra Profética Hermano Se activa El don de profecía Entonces Hermano La persona O la iglesia Se edifica Y se levanta Se activa Una fe Genuina En Dios Esa fe Como que se fortalece Crece Se agiganta Se activa A través de la palabra Porque la fe Viene por el oír Y el oír La palabra de Dios Primera de Corintios 14 5 Así que Quisiera que todos Vosotros Hablasen en lenguas Pero más Que profeticéis Porque mayor Es el que profetiza Que el que habla En lenguas A no ser Que las interprete Para que la iglesia Reciba Edificación O sea Para que la iglesia Sea Levantada Fortalecida Alentada Y mire Con lo que se habla Aquí hermano Es para que aquí No exista El desánimo En esta casa Donde hay una palabra Que lo sustenta Lo edifica Lo levanta Lo sacude Lo activa Lo empodera Por eso cuando yo Escucho gente Que dice Es que estoy Desanimado Digo Oh my god Se desanimó La vieja Esta Que pasó aquí Padre Con esta palabra Tan poderosa Yo creí Que se iba a activar Más Iba a venir Una activación Un aceleramiento Y dice Y dice que se Se desanimó Cuando hay una palabra De profecía Que la está edificando Levantando Para fortalecer Su fe Entonces no es una palabra Hermano O realmente Un mensaje Preparado De antemano Sino que La persona Habla bajo la inspiración Bajo el impulso Del Espíritu Santo De Dios Para que Para edificar Para que Se fortalezca Nuestra fe Donde hay momentos Que viene una palabra De parte de Dios Y como que Nos activa A creerle Más a Dios Dicimos Men con esta palabra Si que Dios Está metido Y más cuando Es una palabra De confirmación Hay palabras De advertencia Pero hay palabras Que confirman Y decimos Oh my God Esta palabra Me está confirmando Lo que pensaba hacer Me está confirmando Me está dando dirección Y usted dice Wow Me edificó Me levantó Fortaleció mi fe Entonces Dios Está conmigo No importa Lo que esté pasando Él está como Poderoso gigante Oh Aunque peleen Contra mí Dice el Señor No me vencerán Porque Él va conmigo Entonces Tengo La victoria Asegurada Esa palabra Profética Te edificó Te levantó Te activó Y fortaleció Tu fe Para que sigas Creyendo en Dios No importando La circunstancia Sino importando Lo que Dios habló A tu espíritu Y a tu corazón Otro de los propósitos Es exhortar A la iglesia Exhortar A la iglesia Ahora exhortar Hermano Es aconsejar Es amonestar Reprender Y animar Entonces La palabra exhortar También Significa Después de que Lo exhorta Lo amonesta Lo reprende Lo anima También significa Un llamado A acercarse El propósito Del don de profecía O el don profético Es para exhortar Que significa Un llamado A acercarse Pero acercarse A donde Acercarse A la muchacha Que le gusta Dios me exhortó Y me hizo un llamado A acercarme Dios me exhortó Y me hizo un llamado A acercarme Al muchacho Que me gusta A la muchacha Que me gusta No es un llamado A acercarse A Dios Entonces Se interpreta Esta palabra Como el aliento Y el consuelo Que trae A él Por eso La unción profética O el don profético Hermano Siempre va a exhortar A la gente A que se acerque Usted Escudriñe Medite Los hombres Y las mujeres Que operan En este don De profecía Siempre están exhortando Al pueblo A acercarse Más a Dios Siempre lo están Llamando A acercarse Más a él Y alejarse Más del pecado Porque Dios Estos son mensajes Que revelan Lo que Dios Quiere Con nosotros Y que es lo que Dios dice Acercaos a mí Y yo me acercaré A ustedes Que dice el Señor Y me buscarán Y me encontrarán Cuando me busquen Y se acerquen De todo su corazón Entonces El propósito De este don Es para que nos acerquemos O sea que Dios Ahorita está exhortando A los que se habían alejado Que se acerquen Una vez más A Dios Que deje limpio Su camino Y el hombre Inico Sus pensamientos De iniquidad Y se acerque A Dios El cual Tendrá de él Misericordia Y será amplio En perdonarlo Entonces Si aquí hay gente Hermano Que se había alejado Y estás aquí Dios quiere Que te acerques Más a él Y te entregues Más a él Dios quiere revelar Lo que hay en su corazón Y es que te acerques A él Porque en él Estamos seguros En él tenemos paz En él tenemos garantizada Nuestra victoria En él Amado hermano Caminamos confiados Sin importar Lo que nos pueda hacer El hombre Sabiendo hermano Que en que andemos En valle de sombra De muerte Él estará con nosotros Habrá gente aquí Que diga Oh my God Yo agarro esta palabra Y si traguitas a un amigo Dile hey Escucha Dios te está llamando A través de las exhortaciones A través de esta palabra profética De que te acerques No mañana No pasado mañana Sino que te acerques Hoy En este día Este día El día 11 Amado hermano De octubre Del 2019 Que te acerques Te rindas Te entregues Al Dios de la gloria Porque el diablo Mañana te puede matar Pero hoy Dios te garantiza Dios Que si te acercas a él Te sometes a él Resistes al diablo Y el diablo Huirá de ti Porque Dios Estará contigo El propósito Es exhortar A la iglesia No regañarla Hermano Pastor pero es lo que usted hace Casi siempre Porque como está tu vida Como está nuestra vida Con el Señor Hermano Es un llamado A acercarse Donde Dios dice Y quiero que te acerques Dios revela Lo que él quiere Hacia la iglesia Yo estaba orando Dios me dijo ¿Sabe qué es lo que pasa Con la iglesia De Estados Unidos? La iglesia de Estados Unidos Es una iglesia Que parece al pueblo De Israel En los tiempos Del profeta Isaías Donde este pueblo Ofrecía sacrificios Decía que me honraba Me amaba Y me adoraba Pero solamente de labios Porque sus corazones Estaban lejos Y esa es la iglesia De Estados Unidos Hermanos Por eso Dios nos reta Que seamos diferentes Esta iglesia es diferente Es diferente Claro Gloria a Dios Que es diferente El día que no sea diferente Mire hermano A mí me dijo una persona Me habló Me dijo Ciervo Pero es que Porque estábamos platicando Sobre las instrucciones Me dijo Ciervo Pero usted es muy manipulador Ciervo Dije ¿Qué dijo? Dijo no Es que usted Es muy manipulador Le dije Manipulador Hermano Si yo no Si tú Al tú acercarte a Dios Tú no me estás haciendo Un beneficio a mí Ni eso me ayuda A mí Ni me mejora a mí A ti es el que te mejora ¿Por qué dice que te manipulo? Porque te digo que hay un cielo Y hay un infierno No te estoy manipulando Te estoy advirtiendo Te estoy hablando Lo que pasa Cuando obedeces Y lo que pasa Cuando desobedeces Que es lo que siembra Cosechas Entonces ¿Por qué te estoy manipulando Criatura de Dios? ¿Por qué hijo? Porque dice que Predico en la palabra La verdad de Dios Como está Eso no manipular Al contrario Esto es Realmente Amor de Dios El amor verdadero Porque fieles Son las heridas Del que te ama Hermano La palabra está dura La palabra nos confronta Pero también la palabra Nos alinea Nos alinea Nos alinea Hermano Nos endereza Nos limpia Nos purifica Nos santifica Por eso me encanta La oración de Cristo En Juan 17 17 Dice el Señor Padre Santificalos En tu verdad Tu palabra es verdad Porque esta palabra Te santifica Oh amado hermano Dice Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 Dice bienaventurados Los que leen Las profecías De este libro Dice y las guardan Y las obedece Porque el tiempo Está cerca El tiempo está cerca Amada iglesia Entonces no es de que Hermano Queremos manipular A la gente Sino que Dios quiere Que todo se arrepienta Y que todo venga Al conocimiento De la verdad Y que se entreguen A el de corazones Y que no sean Una iglesia Que se acerca De labios solamente Sino que Dios quiere Que te acerques De corazones Que te entregue Porque el viene Por una iglesia entregada Una iglesia rendida Una iglesia Que se ha negado Al mundo Al pecado Al diablo Al demonio Y se ha entregado De corazones Al Señor Jesucristo Una iglesia Verdadera Por eso Dios Nos reta A ser diferentes Hermano Por eso que usted Anda aquí De trancilla Y Dios le habla Y dice Pero que pasó aquí Quien le dijo eso Al predicador No hermano El Espíritu Santo Como opera En una unción Profética Que lo que hace Manifestando Lo oculto De los corazones Otro de los propósitos De este don De profecía Es para consolar No puedo creer Que estoy escuchando Eso de los labios Del pastor Para consolar A la iglesia Oh Dios Dios nos consuela Hermano Dice la Biblia Que Dios Es el Dios Que consuela Hay momentos Donde no hay nadie Que nos pueda consolar Ni el esposo Ni la esposa Ni los hijos Solamente Dios Es el único Y aquí dice La palabra Primera de Corintios 14 Versículo 3 Otro de los propósitos Pero el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Ya miramos Exhortación Para que se acerque A él Amigo que está aquí Acércate a Dios Acércate a Dios Hoy Mañana puede ser Muy tarde Y la mentira Del diablo Que les hace creer A muchos Es A ti no te pasará Tus días Están garantizados En la tierra Tú todavía No pienses En la muerte Porque entre más piensas Más rápido vendrá No Hay tiempo para nacer Y tiempo para morir Pero Dios A través de esta palabra Nos exhorta O sea que Haz un llamado A que nos acerquemos Y dice Que el que profetiza Habla a los hombres Para edificación Exhortación Y Consolación La palabra Consolar Significa Alivio En tiempo De prueba O dificultad Cuantos hemos recibido Alivio Consuelo En tiempo De prueba En tiempo De dificultad Porque algunas veces Estamos pasando Por momentos De pruebas Difíciles En nuestra vida Pero Dios Que conoce Nuestra condición Nos trae Una palabra Profética Y nos consuela A mí A mí A mí me ha Consolado Hermano Muchas veces Me ha Consolado Como usted No tiene idea Me ha Fortalecido Me ha Dado Alivio En medio De la prueba O de la dificultad Y dicen Quien como el Pastor Que siempre Se la pasa En una nube De gloria Donde nadie Lo molesta Donde no tiene Prueba Luchas Donde no está Guerreando Realmente Con tantas Cosas Pero en medio De la prueba O la dificultad Dios siempre Trae una palabra Profética Para consolarnos Hermano Aun cuando Hay la pérdida De un ser querido Ahí está el Señor Consolando el corazón Ahí está el Señor Diciendo ¿Sabes qué? Por un tiempo Le dijo a los apóstoles No me verás No me verán Por un tiempo Dijo Porque voy al Padre Dijo Pero después De cierto tiempo Dice Ustedes estarán Conmigo en mi reino Y entonces Me volverán a ver Por ahorita Estarán tristes Pero después Cuando me vuelvan A ver En el reino De mi Padre Entonces Dice el Señor Se acabará La tristeza Y la tristeza Se convertirá En alegría Y esa palabra Dios me la daba Tiempo atrás Y Dios me decía Hay gente Seres queridos Tuyos Que quisieras Que estuvieran Contigo Pero así como yo Me tuve que Desprender De los discípulos Y les dije Por un tiempo No me veréis Y estarás triste Pero después Me volverás a ver En el reino De mi Padre Yo digo Oh my God Dios Y esta palabra De Jehová Palabra de Dios Isaías capítulo 40 Versículo 8 Dice que la hierba Se seca La flor se marchita Pero la palabra Pero la palabra Del Dios nuestro Permanece para siempre Oh my God Alguien que reciba Esta palabra Alguien que haya perdido Un ser querido Y te triste Dice el Señor No te entristezca Como los que no tienen esperanza Porque si tú crees Que Cristo murió Y resucitó Así también Dios Traerá con Jesús A los que murieron En Él Amado hermano Entonces sigue adelante Porque hay aquí Un misterio Hermano No todos dormiremos Pero todos Seremos transformados En un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta Cuando de repente Suene la trompeta Y los muertos en Cristo Se han resucitado primero Y luego nosotros Los que hayamos quedado Seremos transformados En un abrir Y cerrar de ojos Para recibir Al Señor de la gloria En los aigres Entonces Estaremos con el Señor Para siempre Y no solo con Él Con los seres queridos Que hayan partido A la presencia del Señor Pero Dios consuela A través de una palabra Profética Da alivio En tiempo de prueba En tiempo de dificultad Agarra esta palabra Atesórala Porque Dios es el Dios Que consuela A los humildes Padre siento el fuego Dios sabe consolar hermano Dios sabe consolar Dios sabe consolar Dios sabe consolar Oh my God Que hay gente Que está siendo Consolada por Dios A través de una palabra Profética Sentimos Que Dios nos abraza Y nos deja saber Que Él está con nosotros Sentimos su abrazo Su alivio Su consuelo Podemos sentir su abrazo Y nos dice Yo hijo Yo estoy contigo Hija yo estoy contigo No te dejaré Sabes que Ni te desampararé Te prometo Y te garantizo Y si yo lo hablo Yo lo haré Dice el Señor Yo estaré contigo Todos los días De tu vida Hasta el fin Del mundo Amado hermano Palabra profética Palabra que trae alivio Palabra que consuela Palabra que da esperanza Palabra donde sentimos Que Dios nos abraza Y nos deja saber Que no estamos solos Él está con nosotros Amada iglesia Dale un aplauso Dándole toda la gloria Toda la honra Al Dios que ha prometido Estar con nosotros En todo momento Y en toda circunstancia Guajo padre ¿Cuáles son las evidencias? Porque lo de Dios Se caracteriza Por evidencias Y estas señales Seguirán Y me seréis testigos Testigos Y estas señales Seguirán Entonces ¿Cuáles son las evidencias Espirituales Que muestran Que un creyente O una iglesia Opera En el don de profecía Ojo Atento aquí hermano Que no lo distraiga Nadie ni nada Porque hay gente Como los fariseos Ni entran al reino De los cielos Y le dejan entrar A los demás Hay gente que ni escucha Ni deja escuchar Están secreteando ahí Están secreteando Está la palabra Yo no creo que usted Tenga algo más importante Que oír la palabra de Dios Yo no quiero escuchar Al que está la palabra Interrumpiéndome Yo quiero escuchar A Dios hermano Hello Yo quiero escuchar a Dios A través de su palabra Porque a mí me dicen Que tengo oídos Para oír Oiga lo que el Espíritu dice Yo no quiero escuchar Gente ahí hermano Secreteando Ni escuchan Ni dejan escuchar Esto va parejo Desde arriba hasta abajo Como un mameluquito Desde arriba O desde abajo Hasta arriba ¿Cuáles son las evidencias Espirituales Que muestran Que un creyente Una iglesia Tiene o opera En el don de profecía Número uno Posee Una tremenda Sensibilidad espiritual Espérame hermano Creo que me impactó Le impactó más Al predicador Que al oyente Es que esto Esto te enriquece hermano Esto te enriquece Posee una Tremenda Sensibilidad espiritual Es sensible A la voz Y a la palabra De Dios Sensible A la voz Mira hermano Dios tiene Diferentes maneras De hablar Al ser humano Dios tiene Diferentes maneras De hablar A través de la palabra A través de sueños Visiones A través de la Voz interna Del Espíritu Santo Que nos habla Internamente Donde sentimos Hay un sentir De parte de Dios Y si no estamos Haciendo Obedeciendo Accionando Al sentir Que el Espíritu Nos pone No nos deja Tranquilos Nos incomoda Nos inquieta Empezamos a orar Y nos pone el sentir Aló Ahorita me está Recordando otra vez Porque estaba Mirando algo Y Dios me dijo Ey estos 140 dólares Dáselos a un hermanito Que está ahí Me está recordando otra vez Fíjense Hasta ahorita Estamos conectados Todavía Y me dijo Se los das a fulano Y cuando Volví a orar Me dijo No te olvides De los 140 dólares Ok está bien señor Después te voy manejando No te olvides De los 150 140 Es un sentir Yo sé que es Dios Porque No siento Tranquilidad Hasta que le obedezca Y lo haga Entonces siento paz Pero también Dios Le habla A través de la voz audible Del Espíritu Santo La voz audible Yo la he llegado a escuchar Por la gracia de Dios No siempre hermano Pero si la he llegado a escuchar Cuatro a cinco veces Donde es una voz audible Que te habla A tu oído Es una voz suave Es una voz tierna Pero es una voz Con mucha autoridad Suave Tierna Pero con autoridad Oh my God Este es Dios Y Dios me ha hablado hermano Una ocasión me habló Cuando me estaba durmiendo En una iglesia En una enseñanza Que estaban dando Íbamos comenzando El ministerio Y estábamos en una iglesia Donde íbamos Alimentarnos Pero el que estaba Dando la enseñanza Escuela dominical Que le llaman ellos El que estaba enseñando Hermano Estaba tan enredado Que ni él entendía Lo que estaba enseñando Pero estaba enseñando Entonces Fíjese que me pegó Un tremendo sueño Pero fue de Dios Que permitió Que cayera sueño profundo Sobre el hombre de él Y yo nomás sentí Que en un abrir Y cerrar de ojos Él comenzó Y nomás le hice Dijo Bueno ya vamos a terminar Dije tan rápido Que enseñanza Tan más rápida De este hombre Pero dijo mi esposa Pasaron 40 minutos Y te quedaste dormido Pero cuando abro los ojos Escucho la voz de Dios Que me dice Que estás haciendo aquí Perdiendo el tiempo Ve y abre otro servicio Más en la mañana En vez de venir aquí A dormirte Y yo dije Wow Una voz suave Tierna Pero con autoridad Con peso de gloria Yo dije Este fue Dios Ya me despierto Hermano Ya termina el maestro Concluye Nos vamos saliendo Le digo a mi esposa Dios me habló Pero mire Lo que hay que caminar Con una mujer profética Hermano No una mujer de telenovela No olvides eso Hermano Una mujer profética Dije Dios me habló Y yo dije Tal vez va a decir Como que Dios te habló Si estaba dormido Pero me dijo Si ya sé A mi también me habló Y que te dijo Cuéntame Que te dijo Me dijo Estaba en la enseñanza Y me dijo Mira este Dice que Dios le hizo Que le dijo Mira a Este Y mi esposa Me miró Y yo estaba Mira hermano Dice que estaba ahí Hasta bajo la unción Y le dijo Dios a mi esposa En vez de estar dormido En vez de que estén aquí Y este esté dormido Mejor ábrame un servicio En la mañana El domingo Le dije Eso fue lo mismo Que Dios me habló Audiblemente hermano Y le abrimos El servicio En la mañana Ya teníamos Como tres meses Con el ministerio Con la iglesia Pero Que le quiero decir Con todo esto Yo sé que usted se pregunta Porque dice Bueno y eso Que tiene que ver De que Dios Tiene diferentes Maneras de hablar Pero El que opera En el don profético Puede entender Claramente Como es La manera En que Dios Le habla A él De las diferentes Maneras Yo no soy mucho De sueños hermano Creo en eso Pero dijo Alguien por ahí Hay tres tipos De sueños Los sueños De Dios Los sueños Del enemigo Y los sueños De las pizzas Pixeros Pero creo En los sueños De Dios Pero Cuando Alguien opera En este don Tiene una sensibilidad A la voz de Dios Tiene una sensibilidad Espiritual Para la palabra Para que la palabra Logos Y haga rema Y entiende Como es La manera En que Dios Le habla A su corazón Son de las diferentes Maneras Estamos aquí Muchos dicen A mi Dios Siempre me habla A través de la palabra A mi me habla A través de la predicación A mi a través De sueños A través de visiones A través de los dones Del Espíritu Santo A mí me habla A través de la voz A través de la voz De la voz Audible Pero el hombre De Dios O la mujer De Dios O la iglesia Profética Entiende Cuál es la manera En que Dios Le habla Y la sabe Diferenciar Entre las otras Maneras Dice Yo sé Que Dios Habla de Diferentes De manera Pero yo sé En la manera Como Él Me habla A mi corazón Y tiene Una sensibilidad Espiritual Número dos Las evidencias Perciben las cosas Buenas Y malas Rápidamente Tiene esa habilidad Por el Espíritu Donde quiera Que estén Y con quien estén Hermano Pueden Percibir Las cosas Buenas Y las cosas Malas Escuchamos un testimonio De un hermano Dice que estaba En medio Estaba en un lugar Y de repente Sintió por el Espíritu Diciendo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Nomás van saliendo Y se soltó Una balacera Se soltó Una balacera Tremenda Hermano Pero dice Que Él sintió Fuertemente Dicile Vámonos de aquí Percibió El peligro Esas son Características Evidencias De una persona Que opera En el don De profecía Número tres Tiene una Gran pasión Por levantar Al caído Y que se acerquen Y se entreguen A Dios Y es lo que Está en esta iglesia Hermano Tenemos Esa pasión Porque se levanta El caído No importa Como venga De afuera Lo que importa Es que le permita Al Espíritu Santo Que lo salve Que lo sane Que lo restaure Y que lo levante Hermano Porque no todos Operan en este don Amado hermano Yo he ido A iglesias Hermano Y que Dios Las ayude Y oramos por ellas Así como oramos Por nosotros Pero la gente Pasa Acepta a Cristo Como uno opera Hermano En la unción profética Y hay guerreros Le digo Los guerreros Automáticamente Se acercan Con las personas Que aceptaron Y empiezan A establecer Una conversación Empiezan a establecer Un diálogo Empiezan a platicar A conversar Y hermano Y yo miro Que la gente De esa iglesia Incluyendo al ministro No les interesa Solamente con que Hagan aceptado Y basta Amado hermano Pero los que operan En el don de profecía O la unción profética O el ministerio profético Tienen una gran pasión De que Amado hermano De levantar al caído Y de que la gente Se acerque Y se entrega A Dios de corazones Y es lo que está En esta casa Hemos crecido Primeramente Porque Dios está Con nosotros Pero no somos Una iglesia Egoísta Somos una iglesia Que amamos Las almas perdidas Que queremos Que la gente Hermano Se acerque a Dios Y que se levante Y que sea restaurada Y que sea un testimonio Vivo Hermano Del poder de Dios Porque sabemos Que cada persona Que acepta a Cristo Es una alma Más que va Para el cielo Y una alma Menos Que va Para el infierno Tiene una gran pasión Por levantar Al caído Y nos han buscado Me dicen Oiga pastor Este Me goce con la palabra Aquí Pastor Me voy a estar Congregando con usted Le digo Hermano No creo No creo Que te puedas Congregar conmigo Pastor ¿Por qué? Digo porque De Minnesota A Dallas Son 14 horas De Denver Colorado A Dallas Son 13 horas De Iowa A Dallas Son como 13 horas y media O usted no es El pastor No yo no soy Si soy Pero de la iglesia Casa de Dios El Todo Poderoso 28 22 South Jupiter Road Garland Texas 75 041 Siervo Allá estamos Y el pastor De aquí ¿Dónde está? Mmm Ya sé Donde está Vayan al comedor Vayan al comedor Y ahí está el pastor Ey La primera torta Para el profeta De Dios Para el profeta De casa Entonces Me dan la primera Torta Y lo demás Se multiplicará Y yo le he dicho Siervo Mira Esta gente Aceptó a Cristo Dios la bendiga Brother Y es todo Pero Cuando una iglesia Es una iglesia Profética Hermano Tiene la pasión De levantar Al caído De que la gente Se acerque Se entregue Se rinda Que escape Del infierno Que entiendan Los tiempos Que estamos viviendo Que somos Las generaciones Hermanos Del rapto Somos las generaciones Que está esperando Como más que nunca Al Señor De los cielos Al Señor De la gloria Al Rey eterno A Cristo Hermano Lo estamos esperando Con paciencia Sabiendo Que hermano Su venida Hermano Es paciente Porque el Señor No quiere que nadie Se pierda Sino que todo Proceda Al arrepentimiento Uno quiere que la gente Se entregue Que se rinda Que ame a Dios Que obedezca a Dios Que ame a Dios Es lo que está Hermano En el corazón ¿Por qué? Jeremías 3.15 Les daré pastores Líderes Ministros Conforme A mi corazón Hechos capítulo 20 Nos habla Versículo 28 Dice mirar Por tanto Mirar por vosotros Y por todo El rebaño En que el Espíritu Santo Los ha puesto Como líderes Para apacentar Para cuidar La Grey Del Señor La iglesia Del Señor La cual ganó Con su propia sangre El apóstol El apóstol Pablo Habla también A los romanos Capítulo 16 Versículo 17 Dice hermanos Así que Os ruego Que os fijéis En lo que causan Divisiones Cuiden al rebaño Que el rebaño Se mantenga Limpio Cuáles son las evidencias Ya voy terminando Hermano Tenemos vigilia Gloria al Señor Número 4 Cuáles son las evidencias A menudo Es usado O usada por Dios Para darle Palabras proféticas A las personas Constantemente Ahora Siempre y cuando Hermanos Sea el Espíritu Santo Porque el que Tiene discernimiento Puede discernir Lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Y recuerde Recuerde Que en medio De la unción Nos podemos emocionar Y después Queremos profetizar Yo conozco Gente Que si son 50 A los 50 Les profetiza Una vez tuvimos Un predicador Y éramos como 120 Mire hermano Fue el servicio Más largo De mi vida A todos A todos Les profetizaba A todos Mire hermano Yo Estaba en la silla Me postraba Oraba Padre Que hora Si le ha terminado Volteaba con él Me miraba Seguía hablando En lenguas Pero digo Padre Ya tengo hambre Señor Y él no termina Señor Ya 10 minutos Me levantaba Oh my God Y empezaba a hablar Hasta lenguas chistosas Que Antonia Leiva River Lama No se que O Antonia Leiva Riverside Y yo dije Wow Que está hablando Este hombre Y de repente Se agarraba Oh my God Que rata Más mansa Que rata Más mansa Yo dije Padre Que está hablando Este hombre Que está hablando Espíritu Santo Y él me dijo Pastora Ya hay ratas Pero son muy mansas Métalas ahí Porque estamos ministrando Mira hermano Terminó Como a la una Y media De la mañana Wow Una y media A todos Les profetizaba A todos Hermanos Y aquí dice El Señor Tengo una palabra Profética Para ti Y aquí dice El Señor Yo estoy contigo Yo dije Señor A que hora Si va a terminar Eso está En Mateo 28 20 Señor Yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Decía Hey Dice el Señor Prepárate Que Cristo viene Yo digo Wow Señor Todo el mundo El cristiano Verdadero Sabe que tú Vienes Señor Dice el Señor Perdonado Las ofensas Los unos a los otros Y hermano Oh my God Créame que yo dije Padre No lo vuelvo a invitar Ni en broma La verdad Yo entiendo Hermano Que el que opera En este don A menudo Es usado O constantemente Por Dios Para dar palabras Proféticas Pero no es siempre Es cuando Baja la unción Repentina Del Espíritu Santo Y dice Oh my God Dios me está dando Una palabra Pum Bajó el rema La unción Nunca se me olvida Ni se me olvidará Y pasará los años Y siempre estará Mi corazón Aquel hombre de Dios Estaba predicando Y dijo Es tiempo que tomen Lo que es suyo Fum Dije Algo descendió Sobre este hombre Un manto profético Y empezó Cuando sentí Ese manto Que descendió Del cielo Y se conectó A él Y de él A nosotros Dijo Oh my God Dijo Barón ¿Sabes qué? Barón Pum Dios te levanta Dije My God Esa palabra Viene directamente Del trono De la gracia Cayó la unción Pero Se conoce Porque las profecías Que dan Se cumplen Se cumplen hermano A su tiempo Pero se cumplen Entonces Esta persona Constantemente Es usada Para dar palabras Proféticas A las personas Ahora no siempre Hay gente Que me trae A mi gente Ovejita O Profetícele Siervo Profetícele Siervo Dígale Lo que le espera Si se aparta Y yo digo Padre Este me agarró Con el Hack Do En la boca El taco De moronga En la boca La popusa En la boca Híjole Pastor Profetícele Siervo Profetícele Usted es un hombre Profético Suéltale la palabra Y yo hermano Por más que estoy ahí Oh Señor Padre Santo No baja nada Dios me dice Muchachos No es cuando tú quieras Es cuando baja La unción Profética La unción Repentina Y aquí hay gente Que opera En esa unción Hermano Cuando usted siente Ese sentir Del Espíritu Y usted Pero como Si no tiene Oh usted Nomás suelte La palabra Hermano Suelte la palabra Cuando usted Es fiel en lo poco Dios empieza A hablarle Más directamente Cuando hay un sentir Del Espíritu Y usted le dice A la persona ¿Sabe qué? Oh my God A mí me encanta El color El color morado Y dice Pero esto ¿Qué tiene que ver? La persona dice Oh el color morado Es mi favorito Ya está conectándose Poco a poco Y así usted va Poco a poco Mira Yo me sorprendo Cuanto matrimonio Hoy en día Fracasa Y de repente La persona Empieza ahí Como a asustarse Diciendo Este es adivino O este le cartas O qué pasa aquí Y dice ¿Sabe qué? Tanto matrimonio Que se destruye Tanto matrimonio Realmente disfuncional Y al final le dice Ey pero Lo que tú estabas hablando Yo acabo de perder Mi matrimonio Pero que puedo Oh entonces Usted se conecta A una palabra Del Espíritu Para restaurar Para unir Ese matrimonio Que se estaba destruyendo O se estaba separando Ahí es donde Dios Opera a través De la unción profética Hermano Y lo tremendo Es que hay testimonio Del Espíritu La gente recibe Un impacto La gente queda impactada La gente queda maravillada La gente siente El testimonio del Espíritu Y empieza Sus lágrimas A brotar Sobre su mejilla Porque Dios Les está hablando A través de un hombre Una mujer Una jovencita Profética Que opera En el don de profecía Número cinco Las profecías Que se dan A otros Se cumplen A su tiempo Hermano Ahora Hay profetas Hay profecías Condicionales O sea Hay profecías Condicionales Que se cumplen Bajo condiciones ¿Cuáles son Esas pastor? ¿Cuáles son Las profecías Condicionales? Son las que se cumplen Bajo condiciones Ya estoy concluyendo No se desesperen Son aquellas Palabras proféticas Dadas por Dios A individuos Que estas Pueden cancelarse O eliminarse Si el individuo O la persona No obedece A la condición De esa profecía Pastor Dios Me llamó Me profetizó Un ministerio Grande Pero para comenzar Ni se congrega Dios me profetizó Un ministerio Grande Pero si nunca Ora Nunca ayuna Nunca lee La palabra No se prepara Hermano Nunca se cumplirá Esa profecía Profecías Condicionales ¿Aló? Dios me profetizó Un ministerio Grande ¿Qué estas haciendo Al respecto? Estas cumpliendo Las condiciones De esa palabra Profética Cuando Dios Nos dijo Dios te levantará Con una poderosa Iglesia Jueves El viernes Dijo el siervo ¿Dónde está la parejita Que estaba ayer aquí? Levantamos la mano Pasen Y fue cuando dijo Dios te levantará Serás un pastor Dice el Señor Cayó la unción Era diciembre Entrando enero Comenzé un ayuno De tantos días Dije Padre No comeré Manjal Ni delicado Ni nada Señor Necesito estar conectado A lo que tú Me quieras hablar Entró el mes de enero Y estaba orando O ayunando Buscando a Dios Señor Tú dijiste Será En poco tiempo Será algo acelerado Y para que tú Aceleres El ministerio Y el llamado Necesito obediencia Completa a ti Necesito Conocer las condiciones De esa palabra profética Porque Hermano Cuanta gente Se le profetiza A muchos En cuanto se cumple En pocos ¿Por qué? Porque no cumplen Las condiciones De la palabra profética Y yo estaba ahí Entró enero No pasó nada Dije Señor Quedan once meses Y tú dijiste Dos mil siete Febrero Tampoco Dije Señor Faltan diez meses No crees que andaba ahí Hermano Pajareando en el espíritu Perdiendo el tiempo Ahí solamente No Marzo Dije Señor Quedan nueve meses Y al final Es de marzo Entonces Estábamos en un parque Con la niña En aquel entonces Katie Estábamos ahí En el parque Y llegó una persona Y la invitamos A la iglesia Y dijo Yo soy cristiano Me congrego En tal iglesia Le dije Oh Yo tengo un amigo Que se llama Como el pastor Que me acabas de mencionar Me dijo Como se mira Le dije Se mira así Lo empecé a describir Y me dijo Es el hijo del pastor Le dije Pero no creo Si este muchacho Andábamos en las maldades En los malos caminos En la tomadera Andábamos en la parranda La dicen por ahí Y me dijo Si el hijo del pastor Está descarrillado Incluso Usted como se llama Y le dije Me llamo Mi verdadero nombre El nombre Ah no se quede La mano Como se llama Le dije Adrián de Luna Oh Me dijo El pastor Supo Que un amigo De su hijo Se convirtió Y lo andaba buscando Para que Le testifique A su hijo Le dije Oh si Y me dijeron Que Era joven Yo sé Lo que está pensando Puedo discernirlo Me dijo Dicen que era Le dije Oh soy yo Le dije Donde está el pastor Día martes Donde está Hermano Porque Los hombres de Dios Caminan bajo Pautas proféticas No crean Que Nos profetiza Y nosotros Oh my God Oh Aló Y el último uno Cae ahí Pum Que me Dijo Dios Que me profetizaron Alguien sabe Que Dios me habló Que Dios me habló No hermano Los hombres de Dios Caminan bajo Pautas proféticas Recuerdan La fecha El día El año El mes La persona Y le digo Donde está el pastor Dice El pastor está en la iglesia Donde está la iglesia A cinco minutos de aquí Díjame pues Vamos para allá Era A finales de marzo Llegamos a la iglesia Abrimos la puerta Tratamos Estaba cerrada Ahí estaba un número Le marco ese número Contenta el pastor Le digo Usted es el pastor Fulano de tal Me dijo Si soy yo Dije Sabe que yo soy Fulano de tal Me encontré un miembro De la congregación Donde usted está pastoreando Esto y esto otro Le resumito Me dijo Oh te andaba buscando muchacho Nunca me imaginé Que fuera a llegar A la iglesia A buscarme Le dije Si soy yo Dijo ahorita Mando un diácono Para que Te abra la puerta Abrió la puerta El diácono Entramos mi esposa Y yo y la niña Entonces cuando entramos Hermano Solamente entramos A ese lugar El pastor Se me queda mirando Y después empieza A llorar Y dice Adrián Ayúdame con mi hijo No sé qué hacer Y empezó A derramar Su corazón Abrir su corazón Y me dijo Yo sé que tú eres La respuesta De Dios Tú eres la persona Clave Que le puede hablar A él Y empezó Este hombre A llorar Como un niño Yo dije Padre Que hago aquí Señor Yo dije Señor Que hago aquí Dios me dijo No con tu pura Presencia Basta Porque yo estoy Contigo No es Quien eres tú Sino con quien vas Dije Oh my God Amén Señor Esto se siente bonito Me dije Ay ¿Qué estás haciendo? Recibe Tú recibe Tremendo eso Y ya comenzamos a hablar Y nos desviamos La plática Y me dijo Adrián ¿Tú qué eres? Tú eres pastor Le dije Dios me profetizó Que iba a ser pastor ¿Y estás pastoreando? No estoy pastoreando Todavía no Pero Dios me dijo Que el 2017 Me dijo Pero no estás pastoreando Le dije No Me dijo Hay un lugar Como iglesia Que el pastor Que estaba ahí Se acaba de ir Se desapareció Y ese pastor Nos dejó Todo Abandonado Y ahí ya está Apagada la luz Está apagada la renta Está todo Lo único que necesitamos Es un pastor Y que oigo La voz de Dios Por segunda vez Y me dijo Esta es la puerta Que te dije Y yo escucho a Dios Que me dice Esta es la puerta Que te dije Ahora o nunca Y me dijo Eres pastor Le dije Siervo Ya te dije Que Dios No profetizó Y me dijo Te gustaría Encargarte De esa obra Y Dios me dijo Esa es la puerta Que te había hablado Lánzate Pero le dije Porque los hombres De Dios Que operan En la unción Profética Siempre esperan La confirmación De dos o tres Testigos Aló Y le dije Siervo Dios me habló Y creo que Esta es la respuesta Pero deja que Dios Me confirme Aló Aquí hay gente Que pide confirmación Y anda a tientas A ciegas Dios no es un Dios De confusión Aló Dios no es un Dios De confusión Que le digo Señor Dime por cual camino Debo andar Padre Dime por cual camino Pastor se va a caer Estoy guachando Hermano Estoy guachando Pastor se va a caer No, no Creo que Dios Creo que Dios Me está guiando Dios no es un Dios De andar a tientas Hermano Dios habla en su palabra Claramente hermano Y hay uno de los salmos Que me impacta Hermano Y este salmo Agárrelo Y atesórelo Para que usted no camine En un mundo de confusión Me encanta No lo No lo vaya a buscar Salmo 32 8 Dice el Señor Dice Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos My God Te haré entender Y te enseñaré El camino Por el cual Debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos Entonces Salimos de ese lugar Y le digo Padre gracias Porque nunca me imaginé Que este iba a ser El día histórico Este día martes Los últimos de Marzo del 2007 Voy al servicio El día miércoles Y cuando estaba predicando El hombre de Dios El varón de Dios Era un evangelista Hermano al final Se me acerca a mi A mi esposa Y me dice Dice el Señor Esta es la puerta Que tenía para ti Si tú no la aprovechas Vendrá otro Con más fe Y la va a tomar Dije Oh my God Dios mío Gracias Dije Es lo que estaba esperando Padre Es lo que estaba esperando Entonces pasó El hermano El jueves Pasó el viernes Y el sábado Vamos con el pastor A buscarlo Cuando mira lo que es Operar en un espíritu Profético Donde nos iba a conocer A causa de Jehová Lo tuyo Lo tuyo no es chiquito Lo tuyo es grande Dice el Señor Lo tuyo no es corto Lo tuyo es que te extienda Pero llena Los requisitos Las condiciones De la palabra profética Hay condiciones Pero el hombre de Dios Camina bajo esas condiciones Aquí hay gente Que va con paso de tortuga Muy lenta Con lo que se le imparte Va con paso de tortuga Nosotros tenemos que Encerrarnos con Dios Hasta que nosotros Nos metíamos Y salíamos Y Dios nos confirmaba Con profetas Con evangelistas Con pastores Pero nunca me tuvieron Pastor Adrián Punto número uno Cuando vaya a predicar No diga que está nervioso Amén Punto número dos Pura guianza del espíritu Búsqueda del espíritu Donde yo he comprendido Que todo es una siembra Y después se convierte En una cosecha Amado hermano Oh hermano Hay cosas grandes Que Dios quiere hacer Con muchos de los que están aquí Y las va a hacer Porque oh my god Gracias a Dios No quiere Las va a hacer hermano Porque aquí hay gente Que dice He muerto Pero he muerto Por una causa He muerto Por un propósito He muerto Por una visión He muerto Por un llamado Oh my god My god My god Amado hermano Yo sé que lo hay Porque si Dios está trayendo Esta palabra Algo se está activando En varios de los que están aquí Prepárate Dice el señor ¿Por qué? Porque hay una palabra profética Para esta casa Antes de que tú llegaras Pero tú viniste a llegar Hermano Y hacer el complemento Hermano El cumplimiento De esta palabra profética Habrá alguien aquí Que diga Yo también quiero caminar En ese espíritu Yo también quiero moverme En esa dimensión Yo también No importa Aunque haya desvelo Aunque me levanten En la madrugada Aunque esté buscando El rostro del señor Mientras otros duermen Pero vale la pena Cuando mira la recompensa Cuando mira la bendición Cuando mira los cielos Abierto A tu favor Ponte sobre tus pies Amado hermano Ponte sobre tus pies Agarra esta palabra Santo Dios de la gloria El corazón de muchos arde El corazón de muchos arde Un fuego Dijo Jeremías Capítulo 20 Versículo 9 Dice Y dije No me acordaré más de él Ni hablaré más En su nombre Pero no obstante Venía sobre mí Un fuego Metido hasta los huesos Y dice Jeremías Traté de resistirlo Pero no pude Oh Jehová Me sedujiste Oh Jehová Me sedujiste ¡Gracias!